Ok, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Loco, esto... Señores, esto es un junte inesperado, pero que va a sonar duro, siento yo. Sebastián Yatra con... ¿Me sigue o no me sigue todavía? ¿Eh? ¡Delincuente! Se llama la canción, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me sigue o no me siguen todavía? Sebastián Yatra, J.Cortez, ¿eh? Ok, esto se ve duro, ¿eh? No se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento en Spotify Coreano Locomix. Ya somos más de 240 mil personas escuchando la playlist. Aquí estará incluida esta canción, ¿no? Pero bueno, no solo Coreano Locomix, tenemos otras playlists en la descripción del vídeo, les dejo el link ahí, ¿ok? Ok, vamos. Ah, un saludo a todo el mundo que me está viendo ahora en Twitch. Muchas gracias, ahí estamos en vivo. Ok, vamos. Ah, antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar con epidemias sin mí. Y esta esforia a ti te pama. Pero bueno. Delincuente. ¿Pero qué? Esto es peliculón, ¿eh? Uy, ¿qué? Sebastián. ¿Qué haces ahí en la farola? Bájate de ahí que te vas a caer, te vas a romper la cabeza. Sebastián. ¿Qué, qué, 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 ¿qué haces ahí? Me sigue. Me sigue. ¡Uf, loco! Me encanta cómo empieza esto. Dios. Me encanta. El Sebastián ya atrás está... Nos está traiendo muchos temas buenos, ¿eh? Oye, me encanta cómo empieza. Y me encanta la letra también. ¿Está la letra por ahí? No, espérate. Vamos a escuchar una vez más ahí. Oye. ¡Uf! Te estoy notando confusa, confusa. Estás usando el corazón B. Y eso ya no se usa, se usa. Está muy escuchando. Por lo menos iba a ser con él. Él no esperes na, 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 na. No pierdas el tiempo, que solo es pa' un rato y más na, 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 na. En la cama una delincuente. Mami, me gusta cuando eres desobediente. Loco, loco, es que chacho, loco. Él me sigue. En verdad le mete duro, él me sigue, ¿eh? ¿Eh? En la cama un delincuente. No, chía. Loco, la muchacha hace cosas ilegales en la cama, parece. Eh. ¿Qué hará? En la cama, chía. Mami, yeah. Pone carita de inocente. Yeah. Pone cara de indecente, pero es más chimba cuando se pone indecente. Ay, gonolea, ¿eh? Chacho. Oye, pero me encanta la letra. Me encanta la letra. ¿Qué es eso? Mami, pórtate mal, que tú eres mala. Lo haces con él y sabes que no me iguala. Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala. El caso hagan, él por eso te da ala. Y tú y yo en el jardín del Edén. Amé todas las cositas que desea por ti. El cuantífera, el amo y el brasileño, el chanel. No voy a alinear. Qué loco, es que, es que, chacho. Él me sigue, no falla, no falla. Esa persona te ve y digo, amén, en la borrachera. Me llamaste pa' que él contigo bebiera. La falda te subiera, la llamas de en espera. Cuando estás conmigo, baby, no lo voy. Por eso es que te cela. Y yo ni te escribo, pero traigo los preservativos. Yo te mato y después te revivo. No, yo ni te escribo, pero te traigo los preservativos. No, trae, me sigue, no. Trae los preservativos, no. Y le dice a la muchacha, ¿me sigue o no me sigue? Todavía, ¿no? Con los preservativos, ¿eh? ¿Qué digo? Y después ni te escribo. Pero traigo los preservativos. A tu cuerpo siempre doy positivo. En la cama una delincuente. Mamá a mí me gusta cuando eres desobediente. Mamá a mí me pone carita de inocente. Pero es más chimba cuando se pone indecente. Dios, qué temazo. Mamá a mí es evidente. Mamá a mí me pone carita de inocente. Y está duro que usó como que la jerga colombiana ahí. Lo de chimba. Estuvo bueno, estuvo bueno. Cuidado que la noche no te agarre en el lugar equivocado. Ella y sus amigos siempre van pa'l mismo lado. Prefiere dormir con ella. Y yo a ti te escribo. Porque traigo los preservativos. Porque quiero que los uses conmigo. Traigo los preservativos. En la cama una delincuente. A mí me gusta cuando eres desobediente. Mamá a mí me pone carita de inocente. Y está duro, Sebastián Yatra. Está duro. Yo y el video. Y yo está duro también. Mamá a mí me gusta cuando eres desobediente. Mamá a mí me pone carita de inocente. Pero es más chimba cuando se pone indecente. Oye, mamá. Oye. En verdad rompieron, rompieron este tema. Es evidente. ¿Qué? Es que estaban viéndola ahí por las cámaras escondidas, por las cámaras ocultas. Estaban ahí espiándola. Y la muchacha no se enteró. Está ok. Está ahí. Le dio. No. ¿Sabes? Le sacó el dedo del medio. Pero luego. Pedazo de dedo ese. Pedazo de dedo. Ahora que me fío. Pedazo de dedo. Ese, chachos. Este. Loco. Chachos. Oye, estuvo bueno el video también. Hay calidad. Rompieron, rompieron, eh. Es que Sebastián ya atrás colombiano. Sí, es verdad, 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 loco. Esto está ch... Chimba. Chacho, loco. ¿Por qué no me sale la opción de poner ahí los emojis, loco? Tengo que copiarlos de otra parte, loco.